Bueno, sí, el motivo al que responde esta invitación es para hablar con ustedes sobre los requisitos de acceso para el mercado chino. Como bien ya lo han dicho nuestros anteriores panelistas, este es un mercado inmenso al cual pueden aplicar diferentes sectores, exportadores peruanos. Como el tiempo es limitante en este tipo de foros, vamos a hablar particularmente de un sector, vamos a hablar del sector de alimentos. Y cuáles son las regulaciones, los requisitos que el mercado chino tiene para él. Comenzaremos esa exposición hablando un poco de las generalidades del mercado chino que ya han comentado nuestros compañeros previamente. Luego podemos visualizar algunas tablas, creo que la información estadística que nos mostró Andrés es para complementar un poco esa información que nos presentó por ejemplo, podemos apreciar el número de partidas salariales que hoy por hoy ya están ingresando a este mercado, el número de empresas que han ido fluctuando en esta actividad comercial en los últimos cuatro años, así como los valores expresados en FOB de esta actividad. Luego también hablaremos sobre aquellas instituciones gubernamentales que aplican control para el ingreso de los alimentos a este país, así como nosotros conocemos lo que es Enasa, DIGESA, ITP y diferentes instituciones que aplican control para los alimentos aquí en el Perú. También debemos conocer con quién nos vamos a negociar este tipo de habilitaciones. Por último hablaré un poco sobre un material que ya está disponible desde el año pasado, que es una guía de acceso para los alimentos al mercado chino, que está actualizada hasta el año pasado. Y comentaré un poco sobre otras dos nuevas herramientas que estamos desarrollando dentro de nuestro departamento, que son, uno, un programa de acceso al mercado, también llamado PAM, para el mercado asiático, específicamente China, Japón y Corea, que es un programa que estamos esperando un tiempo prudente para poder aplicarlo dentro de cierto público que en su mayoría son potenciales exportadores. Y, a ver, bueno, como les mencioné, esas son un poco las generalidades que podemos ver sobre el mercado chino. Sabemos que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados en una superficie bastante grande. Tiene una cantidad de habitantes, este dato es del año pasado, actualmente tienen 1.379 millones de habitantes, haciendo un ejercicio simple y comparándolo con la cantidad de habitantes que tenemos aquí en el Perú, que es de 30 millones, sabemos que el porcentaje, somos el 2% de su población. Entonces es un dato muy importante que mencionar. Básicamente año a año su densidad poblacional crece en igual cantidad que una población peruana total. Hablando sobre el régimen político que es manejado en China, como ya lo mencionó también Andrés, ellos se basan, está basado en el comunismo soviético, sin embargo, económicamente es un estado capitalista. Esto desde una reforma del año 78, es decir, es un país muy poderoso a pesar de su política comunista, ya que aplican el capitalismo para su economía. Es un país con una estabilidad económica, política y social. Ahora, un punto importante que mencionar es que hace dos años, en el 2014, China superó a Estados Unidos en su hegemonía como potencia económica. Es la primera vez que Estados Unidos pierde esta aposta frente a un mercado asiático. En términos del PBI, me refiero. Para complementar esto, el PBI chino representa el 16.5% del PIB mundial, es decir, 17.631 billones de dólares. En cuanto al sector de alimentos, una de las raciones de la expansión está dada por la tasa de crecimiento anual de las ventas de bienes de consumos. Eso se explica, ya que la población china, su densidad poblacional está siempre en crecimiento y es imposible pensar que su producción local puede abastecer a todas las necesidades que los subpobladores requieren, ¿no es cierto? Es por eso que miran otros países como despensas. Para los exportadores, una de las vías más importantes para la venta de los subproductos en China es a través de hipermercados, como ya lo mencionó también Andrés en su posición sobre el perfil de compradores. América Latina es un importante productor de alimentos y orienta su producción hacia la exportación debido a fenómenos como la subida de precios y una fuerte demanda externa. El principal comprador de alimentos provenientes de América Latina es China. Con importaciones promedios y coagulantes al 43% en total de los alimentos importados. Como les mencioné, China nos mira como una despensa para poder suplir las necesidades de sus pobladores, de su mercado. Factores como el crecimiento de la población, el aumento del ingreso disponible y un fuerte proceso de urbanización en Asia han afectado tanto la oferta como la demanda para alimentos. Como les mencioné, aquí podemos ver un cuadro. Ese cuadro está, el cuadro número uno, son las exportaciones totales. Estamos hablando de tradicionales y no tradicionales. De los últimos cuatro años, para poder apreciar un poco cómo ha impactado el TLC que firmamos el primero de marzo, o que entró en vigencia el primero de marzo del 2010. Aquí podemos ver un dato curioso. Desde el 2012 al 2013, hubo una alza en el número de partidas arancelarias, es decir, el número, el tipo de productos que han ingresado a este mercado. A su vez, se observa que también el número de empresas ha tenido un aceleramiento, un alza de 489, 500, luego 532, hasta el 2014. Luego ha empezado a disminuir un poco, esto debido a la especialización y a la alta competencia que estamos teniendo para este mercado. Al mismo tiempo, también podemos apreciar cómo han ido fluctuando los valores FOB expresados en millones de dólares. Comenzamos con una fuerte ganancia de 7.840 millones de dólares. Han ido disminuyendo con el tiempo, pero podemos recalcar que desde el 2014 al 2015, esto ha subido nuevamente. Y no es jalado de los pelos pensar que para el 2016 vamos a tener otro tipo de alza. Como lo comentaron, y también voy a pasar a explicarlo más adelante, no todos los productos ingresaron en el 2010 con el TLC con un arancel cero. Muchos otros productos van a tener un degraven gradual. Es decir, comenzaron con 15% de arancel, al año siguiente han bajado a 9% y así, hasta llegar finalmente al 0% a lo largo de entre 5 y 10 años van a haber disminuciones. Por ejemplo, por tocar a un producto, el mango fresco entró con un porcentaje, me parece que de 10% para 5 años. Es decir, hoy que ya estamos en el sexto año del TLC, el mango tiene arancel cero. Otros productos que ingresaron con arancel cero es, por mencionar alguno, el esparro fresco. Aquí podemos apreciar las exportaciones no tradicionales, expresadas también en millones de dólares en valor FOB y de los últimos cuatro años. O sea, si pueden, vamos a ver de nuevo la anterior. Vean cómo estos valores se expresan en tres cifras y aquí en cuatro cifras. Es decir, las no tradicionales no ocupan ni el 10% de las exportaciones que nosotros realizamos en las exportaciones tradicionales, como son derivados del petróleo, derivados del zinc y el hierro, harina de pescado, etc. Aquí podemos también encontrar algunas alzas en el mercado. Desde el 2014 a 2015 ha disminuido un poco los valores FOB, de 471 millones a 344. Pero podemos apreciar que el número de empresas que se han animado y han apostado por ese mercado han tenido un alza. Al igual que el número de partidas anacelarias o productos que están ya ingresando a este país. Aquí retomamos otra vez lo que es la comparativa. No es un top ten porque son nueve. No mencioné el décimo porque también es un producto tradicional, algún derivado de algún metal. Para que tengan una visión más clara de cuáles son las exportaciones totales que hemos tenido el año pasado. Está clasificado por partida y descripción. Podemos apreciar que minerales de cobre y sus concentrados, elevadísimo, nada que hacer. 3.663 millones de dólares, solamente en nuestra primera partida y un producto destacado que tenemos en este mercado. El segundo, aquí hubo un error, el segundo es la harina de pescado, con 876 millones de dólares. También es un producto tradicional. Luego tenemos los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, con 796 millones. Y distintos concentrados de otros minerales, como son el zinc, el plomo, el hierro y la plata. Recién en el puesto 8 podemos encontrar un producto no tradicional, como es las gigas y calamares, que es la pota, con 93 millones de dólares. La presentación de potas que mayor tiene ingreso es el filete de pota congelado. Y en el puesto 9 podemos encontrar las uvas frescas, con 86 millones de dólares, un millón más que el 2014. Esperamos que este año también siga en alza. presentarles, como les había mencionado, ¿cuáles son las autoridades que ejercen control regulatorio sobre estos productos que deseamos colocar en ese mercado? Así como nosotros conocemos, ya lo mencioné, a Senasa, a Dijesa, aquellas instituciones públicas que van a regular el ingreso de productos foráneos a nuestro país, ellos también tienen una institución llamada ACUSIC, por sus siglas, Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena. Tiene casi el poder de un ministerio, pero es independiente del mismo Ministerio de Salud, por solo tomar un ejemplo. Es una organización administrativa que resguarda la seguridad pública y depende directamente del Consejo Estatal de China. Entre los servicios y controles que aplica la ACUSIC, pueden ver que es una especie de conglomerado en nuestras propias instituciones, porque van a poder apreciar controles de calidad, como las de Senasa, Dijesa, metodología, que son mediciones, inspecciones de materia prima, entrada y saliente, cuarentena de salubridad para animales y vegetales, acreditación y estandarización. Estas dos últimas son servicios que en el Perú lo ocupa Indecopy, por así decirlo. Ven cómo esta institución conglomera muchos servicios y tiene bastante poder en este mercado. Otras instituciones que ejercen regulaciones para el ingreso es el Ministerio de Comercio, el MOFCOM, que regula las operaciones de Comercio Exterior. Los importadores y exportadores deben registrarse en este portal antes de, previo a una operación comercial. No solamente es responsabilidad de tu cliente ingresar a este portal y registrarte, también es una responsabilidad de uno mismo como exportador. este link que dejo para ustedes es un portal que está en el idioma inglés. Otras autoridades competentes en China, por ejemplo, la División de Pesquería, que es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura, para aquellos exportadores que estén interesados en colocar productos de pesca o acuícolas. Es muy importante que se puedan informar un poco más ingresando a este link que también dejo. Luego tenemos otras dos instituciones muy importantes que son la Administración de Normalización de China y la Administración Nacional de Certificación y Acreditación de China. Estas dos instituciones están adscritas a la CUSIC, a la primera institución gubernamental que les presenté. La primera, la Administración de Normalización de China, se encarga de formular las normas técnicas para poder calificar los requisitos que ellos exigen en los productos que van a ingresar. En la segunda institución, la Administración Nacional de Certificación y Acreditación de China, es muy importante por los servicios y acreditaciones que ofrece, como la certificación de piensos, las buenas prácticas agrícolas, los productos agrícolas inocuos, productos orgánicos, o los sistemas de gestión de análisis de riesgos y puntos de control críticos, como es el HACCP, conocido aquí. Esos son los diferentes servicios que esta última institución ofrece o controla. Luego, podemos aquí ver una tabla sobre los productos peruanos en China. Por mencionar algunos ejemplos, y esto es algo que yo les había dicho, en el 2010 firmamos un TLC en el cual nos comprometimos, o ellos se comprometieron, bueno, cada parte tuvo un compromiso, diferentes productos peruanos han ingresado desde la entrada en vigencia del TLC con un arancel cero, como es el caso del espárrafo fresco. En el caso de la uva fresca, al quinto año recién ingresó con el arancel cero. Es por eso que esperamos, y no he desjalado los pelos, pensar que desde el 2015 para adelante la uva fresca va a ser mucho más atractiva para ese mercado. Luego tenemos la pota congelada y preparada, que actualmente es de 4.8%, pero a partir del año 10 ya tendrá un arancel cero. Y el mango fresco que también está calificado en la misma categoría de la uva fresca y también tiene un arancel cero desde el año pasado. Recordar que estamos en el sexto año de vigencia del TLC. Requisitos para exportar alimentos frescos. No todos nuestros productos frescos están categorizados para poder entrar a todos los mercados extranjeros. Es importante recalcar que para cada país debe existir un protocolo fitosanitario. Cada exigencia que el mercado chino va a ponerle tal lista de exigencias que este mercado va a imponer para la exportación de cada producto. Por mencionar alguno, en el caso del mango fresco, ¿qué te dice la norma china? Bueno, un tratamiento, aplicar un tratamiento térmico en agua caliente a 46 grados Celsius por una hora antes de acomodar el producto en la cámara frigorífica para su envío. Si bien es un procedimiento bastante técnico, se debe entender que el no cumplimiento de ese requisito cae en rechazo de parte de sus controles regulatorios. Ahora, tampoco no todos nuestros productos han sido estudiados para ingresar a los diferentes mercados y en lo que nos toca hoy día el mercado de China. ¿Esto debido a qué? No es como yo quiero enviar un producto novedoso, un producto cualquiera, enviarlo a China y simplemente enviar una carta, una solicitud a Senasa para que eleven los requisitos. para que se haga un trabajo técnico. No es tan simple como ello. Muchas veces productos nuevos demoran entre dos hasta seis años para ser estudiados y estos ser colocados en diferentes países. Por ejemplo, más allá de este mercado por tocar uno, nuestra palta Haas para ingresar al mercado estadounidense demoró seis años en poder ofrecer un protocolo fitosanitario. Luego aquí podemos ver en resumen para alimentos frescos y congelados algunos de los requisitos que ofrecen, como es el certificado fitosanitario de exportación que deriva del protocolo anteriormente mencionado, en la certificación de la planta de empaque, el etiquetado de envases como y su carterística como una caja limpia y sin uso y marcado en inglés. Y aquí es un poco del material que les quería comentar que está colgado, también les dejo el link en esta diapositiva que va a ser compartida me parece que desde hoy. Esa es la guía de requisitos de acceso a alimentos para el mercado chino actualizada hacia el año 2015 en donde qué puntos tocará por mencionar algunos puntos de su índice son generalidades de ambos mercados tanto el mercado chino como el mercado peruano también va a tocar requisitos arancelarios cuáles son las partidas hoy por hoy que están ingresando a su mercado cuáles son los aranceles por partida tocará requisitos no arancelarios como son los regulatorios requisitos que ya mencionaba antes como etiquetado embalado de normativa ambiental etcétera esa guía también comprende perfiles logísticos para que puedan tener una mayor visión de las facilidades para poder colocar en el sentido logístico poder colocar sus productos en este mercado además de diferentes anexos que van a ser de mucho interés si es que están interesados en este mercado ¿no es cierto? antes de terminar mencionarles la otra herramienta que estamos trabajando en el departamento de gestión de calidad que es básicamente el programa acceso al mercado asiático en este caso China Japón y Corea me hubiera gustado que esté presente todavía el anterior penalista que puso un caso de éxito para el mercado chino ya que él fue una de las primeras promociones para este mismo programa pero orientado al mercado estadounidense nos hubiera podido comentar un poco cuáles fueron los resultados que tuvo con la orientación y capacitación constante que le dio por un Perú en este programa específico como ya lo mencioné por sus siglas lo conocemos como PAM Programa de Acceso al Mercado dentro de este programa además de la capacitación teórica también existen consultorías particulares es por eso que el número de empresas que acceden a este programa es bastante pequeño ya que son empresas bastante perfiladas para poder acceder a un mercado y que han después de este programa accedido al mercado de una manera exitosa por ejemplo una característica de este programa es que justamente por su temática de poder abarcar pocas empresas es que puede ser bastante más especializado cada empresa tiene un consultor el cual los va a guiar para por ejemplo diseñar una etiqueta para cierto mercado y en este caso la metodología está estar alentada para el mercado chino como ya lo mencioné solamente estamos esperando el tiempo un tiempo oportuno para poder lanzar ese programa todavía no se ve el caso y bueno conmigo es hasta aquí la presentación mi dato de estar en la primera dispositiva para cualquier consulta que no pueda ser resuelta el día de hoy y aquí tiene mi correo electrónico para temas de regulaciones gracias gracias